Bueno, primero celebrar la decisión del gobierno de la república de incrementar el 20% el salario mínimo. Sin duda que es una decisión histórica a favor del bienestar de los trabajadores de nuestro país. Durante muchos años había la idea, o los gobiernos neoliberales sostenían, que los salarios no podían incrementarse más que el crecimiento de la inflación. Cualquier aumento por encima de la inflación iba a generar más inflación. Y en 2019 se echó completamente por tierra esa idea, porque tuvimos un aumento de 16% el salario mínimo y vamos a cerrar el año con una inflación menor al 3%. Fue tanto la pérdida del poder adquisitivo del salario real, que cayó casi 80% en los últimos 30 años, que apenas estos aumentos van a hacer que empiece el trabajador mexicano a recuperar su capacidad de compra. Y esto va a ayudar a la economía, va a fortalecer el mercado interno, que durante muchos años ha sido muy débil. Y sumado a la expectativa que está generando la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pues sin duda va a ayudar a que lleguen más inversiones. Gracias.